Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento en la comuna de Providencia, con dos habitaciones y dos baños. Tiene piso flotante en living, comedor, también en el escritorio y el ingreso a la propiedad. Tiene papel mural en todas sus paredes. La cocina está equipada con encimera horno y campana. Tiene también la conexión para la lavadora. Vamos a salir por aquí a la terraza que tiene orientación sur, con vista despejada. Tenemos una amplia terraza a lo largo de todo el departamento. Cuenta con calefacción. Por aquí tenemos el dormitorio principal que es alfombrado. Tiene cortinas roller instaladas. Cuenta también con calefacción y el baño en print suite, el baño principal. Con tina y con ventana. Por aquí tenemos el segundo baño. Con tina, pero en este caso con extractor. Y la segunda habitación por aquí también alfombrada con ventana oriente y un amplio closet doble. El departamento está cercano al barrio Italia, a unas pocas cuadras. Y a las estaciones de metro Santa Isabel, Parque Bustamante, Salvador. Se pueden realizar visitas tanto presenciales como por o streaming con cualquiera de nuestros homers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!